Me propuso este proyecto Martín Cabrales, me dijo de presentar acá en la casita una serie de fotos de Mar del Plata y bueno, aquí tenemos colgadas 22 fotos en blanco y negro de la ciudad de Mar del Plata realizadas en otoño y en invierno pasados que muestran una luz muy distinta de la luz a la que estamos habituados aquellos que vienen en verano a esta lindísima ciudad. ¿Qué es lo que pudiste reflejar en estas obras? Bueno, pude reflejar lugares emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata como por ejemplo el casino, el puerto, el parque San Martín, las escolleras que son lugares visitados por todos pero en invierno tienen una luz completamente distinta y me parece que está, incluso hay una foto también del cementerio que es un lugar al que mucha gente que viene a esta ciudad no conoce. Bien, muestras la otra cara de lo que es Mar del Plata y que también es digno de ver. Así es, son lugares icónicos de la ciudad de Mar del Plata que también es lindo ver. Seguramente has retratado muchísimos lugares pero ¿cómo fue la selección para llegar hoy a esta muestra? Bueno, fue bastante dura la selección porque en un momento dado había preseleccionado 50 y después fui reduciendo, incluso había algunas escenas más del camino que va de Chapadmalal a la ciudad de Mar del Plata y bueno, tuve que hacer una selección con las que están en los lugares más emblemáticos de esta ciudad. A su espalda tiene una de las favoritas. Así es, la foto se llama Gran Capitán, está la imagen de San Martín, del Parque San Martín, señalando el puerto, él está en sombra y el puerto está iluminado porque fue tomada a últimas horas de la tarde cuando el Parque San Martín ya está en sombra y el puerto sigue estando iluminado. ¿Qué significa estar en este lugar tan emblemático? Bueno, es primero un agradecimiento enorme a la familia Cabrales, este es un lugar que lleva muchísimos años vinculado al arte, era de un artista plástico la casa esta, la compró la familia Cabrales y la dedicaron como un espacio del arte, lo que es un gran honor. Además, mañana se cumplen 149 años de la fundación de la ciudad de Mar del Plata, lo que también es un honor estar exponiendo acá en esta fecha tan importante. André, ¿y desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo se puede visitar? Se la puede visitar en un horario muy extendido durante un mes, desde el 10 de febrero hasta el 10 de marzo, aquí en la casita de Cabrales, en la calle Güemes 2557.